hola 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 amigos y amigos bienvenidos a un vlog más acá viéndonos unas cosas que no se pueden decir ok ok ya me tranquilice este vamos a ya comprar las cosas saben agarré a chamorro bueno ahorita que llega a la casa se los voy a enseñar se los iba a enseñar ahorita pero no se los quiero enseñar ya en la casa porque voy a empezar a les digo voy a ya es tarde son las 4 y luego en lo que cocino y todo eso no me gusta que mi niño coma tan tarde casi por lo regular lo más tarde a las 6 por más tarde ya después le digo que no porque ya después quiere merendar y ya o sea es mucha comida ya en la noche y aunque sea de vacaciones de todas maneras les dicen que se tiene que dormir no tan tarde o sea tener un horario de dormir porque luego lo que hacemos durante las vacaciones es de que se duerma a la hora que se le da la gana bueno no tanto así verdad pero sea más tarde para que me entiendan ahí está el rodeo o miren aquí justamente aquí donde están estos árboles a la mano derecha ahí venden los arbolitos de navidad a ver si se alcanzan a ver es que no pueden moviendo la cámara ok ahí venden arbolitos de navidad están bien bonitos y están más o menos frescos casi por lo regular en lowe's y en home depot no están tan frescos ya están como medios si no los agarras luego luego están como secos pero ahí como que bueno lo que me dijo el muchacho el año pasado este año lo agarré en home depot si no vieron el video por ahí lo tengo también de cuando fuimos a agarrar nuestro arbolito y fue en home depot los fuimos a ver primero allá porque ya están más baratos acá los dan más caros casi acá siempre están en 100 dólares y algo el de nosotros en home depot nos costó como 90 pues más taxis casi 100 dólares pues pero la cosa que acá están más caros de 100 dólares y y les estaba diciendo ahí están un poquito más frescos aunque ya los agarren ya los últimos ahorita si vas a home depot están bien secos ya todos la mayoría pues eso casi por lo regular yo lo agarro como luego luego y este año pues no fue la excepción luego luego ahí les dejé el vídeo pero el año pasado venimos aquí agarramos uno aquí y si no han visto los vídeos el año pasado y el antepasado o sea que teníamos varios años agarrándolo aquí en el rodeo y este si no han visto los vídeos ahí los pueden encontrar en todos mis vídeos que tenemos no sé ni cuántos vídeos ya estarán por ahí pero ya tenemos muchos a veces a veces los veo a veces a veces a veces a veces sus vídeos este porque pues cuando estaba chiquito hace ratito encontré una foto de de cuando estábamos viviendo en prundao que ya se me hace que tenía cinco años hoy también tengo unos vídeos este de cuando estábamos viviendo allá se los voy a poner los voy a juntar tengo varios no no es este pero él estaba bien chiquito pero de todas maneras y les voy a poner algunos vídeos de antes también tengo de la playa cuando tenía apenas y se sentaba eso también pues nunca los he puesto se los voy a empezar a poner todos los vídeos anteriores de antes de o te acuerdas de ese vídeo cuando estabas en la playa y que tenías un no me acuerdo que estabas comiendo este este chetos de queso y que este agarraste la agarraste la arena y te la pusiste como a comértela y que yo te quité la mano luego luego para que no te comieras la arena quería más comer querías más comer sí y en ese tiempo pues estaba bien chiquito el amor les voy a buscar todos los vídeos porque tenía una computadora antes que era la que yo usaba cuando iba a high school y ahí tengo muchos vídeos de hecho se me llenó toda esa toda esa este esa memoria hoy en aquí a la mano derecha estaba la librería este ahí es usualmente vengo con el amor a agarrar libros o a veces también vamos hasta allá a la césar chávez porque cuando vivíamos en la costa plaza íbamos siempre a la césar chávez y este pero ya ya tiene mucho que no vamos ahí la última vez que fuimos ahí se me hace que es hace dos años que fuimos allá a la césar chávez agarrarle unos libros que fue cuando estaba la pandemia de hecho tengo el vídeo tengo varios vídeos también de la césar chávez si no los han visto ahí busquenlos tengo muchos vídeos que no los vas poner en youtube si tengo muchos muchos hay no nunca haces uno y no lo puedo nunca lo detrás y luego nunca lo pones y luego haces otro si es que ya lo sigues haciendo ajá es que a veces este no me alcanza el tiempo a veces este con tengo varias cosas que hacer y luego si me pongo a editarlos y ya los que edito pues si los tubo pero algunos que sí como dice el show y no nunca lo subo pero se los voy a buscar algunos vídeos que tengo de antes se los voy a estar buscando este a si ahorita ahorita saben que voy a pasar aquí a la luz a comprar unos este clavitos este para poner las luces porque estoy todavía decorando lo que pasa que cuando me junto con con una amiga este se me va el tiempo bien rápido y ya no hago casi nada especialmente los fines de semana llega el sábado cierra que diga llega el viernes y luego luego me manda mensaje en cuanto sale del trabajar o sea yo creo es la primera persona que me manda mensaje o si no me llama y si no le contesta ahí me está ya mi llame hasta que le conteste ah pero es bien linda ella es muy sociable a veces se le bota también a veces se aloca pero es buena persona ay mira que no ve tan bonita amor voy a pasar aquí a la luz ahorita en cuanto se pongan verde le voy a pisar para pasarme al otro lado porque necesito los los clavitos que les digo para que las luces se queden en en el lugar que los voy a poner porque si no ya después no me gusta ponerlas como nada más como así a la y se va me gusta ponerle los clavitos para que se miran bonitas son cuanto se ponga la luz verde me voy a pasar al otro lado para ir a la luz esa luz no tiene muchos años que le abrieron hoy saben que es el lugarcito de hamburguesas a veces lo alcanzan a mirar ahí ese que se mira como de techo azul este ese apenas a lo abrieron les voy a hacer un vídeo pronto voy a venir a comer a ver nunca he comido hamburguesas de ese como se llama no se alcanza a mirar el sign ah pues la cosa que es postures creo que oh si ajá este y a ver si venemos durante estos días ahorita voy a hacer un caldo un caldo de este de chamorro de res porque está el tiempo frillecito eso es lo que le voy a hacer al amor aunque el amor casi no le gusta mucho mucho la carne pero se come el caldo si mucho mucho el caldo pero la carne ajá sabe por qué como que la carne no le gusta por más de que se la hago bien pedacitos este de todas maneras la va haciendo a un lado y el último queda todos los pedacitos de carne a un lado si pues déjenme pongo lista para irme a comprar los clavitos aquí a la Lowe's bueno mis amigas les voy a enseñar lo que compré en la tienda compré chiles de estos estos me gustan porque están más picocitos también compramos este tunas compramos tamalitos para el amor estos ya los había comprado ayer agarramos unas almendras este también agarramos una coca para el amor este cilantro chipotles chipotles un chayote repollo tomates rojos carrot voy a hacer un caldo y agarré chamorro de res miren lo que me costó miren lo que me costó miren ahora si también compré sodas pepsis miren el precio 3.99 por libre me costó 10 dólares esto no agarré mucho o sea agarré nada más dos porque luego al amor no le encanta mucho el deseo pero me gusta darle la carne no le gusta no sabes por qué si miren y también agarré pepsis no si ya la abrí esto fue lo que compré y donde quedó el recibo ahorita les pongo el recibo para que vean cuánto me costó no listo ya veo te vas a echar crema en la cabeza yo ya me comí uno en la mañana estaba bueno no sabías eso o sea que se le compré en la mañana porque tenía hambre recuerda no pegarlo se mira bueno nomás que no tengo salsa pero lo bueno que este es de rojo ¿es rojo este? no este es de rojo mira aquí se puede mirar este tiene chile también ¿qué tal? los míos están más mejor ya casi vamos a hacer está malitos